Para dar saludos del vinchac y Tompins Hijo de Dios Bueno Somos en esta ocasión Hoy Somos Disfrutando lo mejor de la música Unos momentos más bien En nuestro espectáculo Si señor Preparado con toda conciencia Para todo el público que hoy En esta ocasión Se encuentra presente Vámonos y llama la descarga De los caporales Esto es descarga ¿Cómo se llama? Para la coleguina de su esposo Orquillo Para el Siki Para toda la banda de la pista Miami Bayán Cuauhtepec ¿Cómo se llama? Para Armando y Diego de la CDM Culhuacán Para Toño y la Palomilla Descarga Descarga de los caporales A mí no me gusta No me gusta la rumba Yo me voy para Hong Kong Donde se usa la rumba Tomándome un poco de ron Porque allá la cosa es la rumba Para Alejandro y Plante Padre de su hermana Dame un besito Que yo te lo pido Para Chino El rey de la música Para el gallón de Pinto Para los famosísimos Periques Para los famosísimos Periques Para los famosísimos Periques Porque allá la cosa es un par Paminuel de San Andrés Caltenco Descarga de los caporales Descarga de los caporales ¡Cómo se llama! Toda la banda de los trilocos La banda de San Juan de Arbón Para el aborto de Sedan Loca Se llama la descarga de los caporales Se llama la descarga de los caporales Se llama la rumba tomándome un poco de ron Porque allá la cosa zumba Ese piano Toda la banda de los tebas Para tu padre Disco Móvil Colombia Antes era Pesina una Nekatepec Para Charlie Mix y la Quiracpa Para Freddy Ahí te va Ahí te va Ahí te va Para Marco y Mario Herrera Para César y Alex Olvera Para César y Alex Olvera